La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja inicia el camino hacia el fortalecimiento de los palmicultores en la región y la consolidación del Cluster de Palma, espacio que concentrará empresas e instituciones interconectadas económicamente con la producción palmera en Santander, sur de Bolívar y sur del Cesar. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja va a liderar la iniciativa de conformación del Cluster de Palma para toda la región del Magdalena Medio Santandereano, sur de Bolívar y sur del Cesar. Estamos muy complacidos con este respaldo y este apoyo incondicional que nos dieron desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para poder impulsar esta iniciativa de un nuevo Cluster en nuestra jurisdicción. De la mano del Ministerio de Industria y Comercio Colombia Productiva y con el apoyo de Fede Palma y las Cámaras de Comercio de Bucaramanga y Aguachica, la entidad gremial en el puerto petrolero emprenderá esta gran apuesta. Vamos a iniciar muy pronto todo lo que es la conformación de la ruta competitiva en el sector palma y aquí tenemos que agradecer muy especialmente a nuestros aliados, Fede Palma, que es la federación que organiza a todos los palmicultores y a las Cámaras de Comercio de Bucaramanga y Aguachica por el voto de confianza que han depositado en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja para coordinar esta iniciativa. Colombia ocupa el cuarto lugar en producción de cultivo de palma a nivel mundial, producción de aceite de palma crudo, aceite de palmiste, entre otros, con más de 1.800 palmeros en Bolívar, Santander y Cesar.